El efecto de la parte, tiró el sistema, tiró el sistema, no, la realidad es que mucha gente, el morbo, el morbo, Eric, es increíble, la curiosidad del ser humano, los niveles a los que llega, pero bueno, pues estamos ahora, no, quítenme ese fondo, quítenme ese fondo, nos confirma Adrián Llanes que es el, el autoskeling, tío, Bueno, ya está diciendo, inviten, inviten, yo le dije desde hace horas, ay sí, tráiganme el chacito, a ver que se puede conectar en este instante, cha, aquí estamos esperando, a ver, cha, que se conecte, porque no se puede perder ese momento, por favor, graben, graben este momento, no olviden que nos tenemos que desconectar para que el patas aparezca full frame, sí, full, ok, me voy, me voy de, me voy yendo, me voy yendo, me voy yendo, pero estoy en la página de porquelavidasasí.com, donde pueden ver el live streaming de el patas tocando un color de Pandora, los peces en el río. Cuando lo dices así, se oye peor aún. Entrégate, cabrón. Venga, patón. Híjole, bueno, pues, yo no quería, ¿verdad? Pero, eh, me obligaron, me obligaron los convoyentes y me obligó la película que tanto maldito trabajo nos ha costado, pues, eh, realizar, así que espero que valga la pena este sacrificio que para mí realmente es un tormento, un tormento, les digo. En fin. Es que dan ganas de convocar más en Twitter, pero no, no queremos que se caiga otra vez el sitio. Bueno, más bien, se autoescala, solo que se hace una pausa. Ya hay más gente conectada. Eh, bueno, yo también me salgo, entonces. Chíngale. Bueno, pues, ni modo, aquí me, aquí me quedaré, aquí me quedaré. Dios. Cuando digan. Eh, ahí está. Bueno, pues, eh, a lo, a lo triste de darle, darle prisa, y, bueno, como les decía, esto para mí es una tortura porque yo odio la Navidad y lo que más odio de la Navidad, además, son los malditos, malditos, malditos mil veces, los malditos villancicos, como este que vamos a ejecutar en este instante. Vamos. Híjoles. Versión Pandora, además, eh, va a traer ahí su, su jiribilla. En fin. Entonces, dice así. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peina de plata fina. Y ahí viene la versión Pandora. Vervirá como beben los peces en el río. Vervirá como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. La Virgen, la Virgen, la Papá, y los tienden el romero. Los angelitos cantan. Y el romero floreciendo. Vervirá como beben los peces en el río. Vervirá como beben por ver a Dios nacido. Ven, ven y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. Vervirá como beben por ver a Dios nacido.